La espalda del hospital Loaiza y es que nosotros hemos llegado para comprobar cómo van los precios de los medicamentos básicos como el paracetamol y la citromicina. Un dato importante que tenemos que añadir, Manuel, es que con el aumento de las personas contagiadas de la COVID-19, el sector privado ha incrementado no solo los precios de los servicios clínicos, sino también de los medicamentos usados en el tratamiento de la enfermedad en diferentes etapas. Si hablamos de paracetamol, la plancha de 10 pastillas está a 3 soles, lo que antes costaba 1 soles. Mientras que la caja que antes costaba 10 soles, ahora la encontramos a 25 soles. Es lo demás que ha sorprendido a más de un cliente, quienes hasta la semana pasada lo encontraban a otro costo. Para más detalles, escuchemos las declaraciones. Bueno, señorita, de verdad que las pastillas paracetamol la ha subido demasiado. Yo estoy ahorita en la farmacia porque en mi familia le duele la cabeza, están con algunos síntomas. Para prevenir, estoy viniendo a comprar lo que la semana pasada compré, la caja a 11.50. Ahorita me dio la respuesta que está a 25 soles. 10 pastillas por 10. He comprado y ¿qué me queda? Tengo que comprar nada más, señorita. Bien, Manuel. En el caso de la citromicina, por ejemplo, el precio también ha incrementado antes del estado de emergencia en sus versiones genéricas. Costaba 3 soles y ahora estas mismas presentaciones superan hasta los 10 soles la caja. Entonces, este es el panorama que tenemos aquí en Breña. Desde Maristos Inclinado para Exitoso Perú en Lima 95.5 de la EFM.